hola amigo del criadero de beta alessander y otro peces más otro vídeo más nuevecito para todos ustedes amigos en este vídeo le voy a mostrar el estanque le voy a explicar cómo está hecho qué medida exactamente es la que tiene el estanque de la crianza de tilapia que uso para el desagüe en fin todo lo que tiene que ver con este estanque porque muchas personas me han escrito preguntándome que cuál es la medida del estanque que si tiene desagüe que cuál es el tubo del desagüe qué medida tiene cómo funciona yo le voy a explicar ahora sin más preámbulo pues vamos allá ahí se puede observar el estanque el estanque de la crianza de tilapia este estanque está hecho de concreto de bloc de bloc por dentro para que no filtre está pulido está pulido con pegato de pegar cerámica y arena y cemento eso es para que se lleve bien para que se lleve bien y no filtre empañetado por todos los lugares empañetado también por dentro este estanque tiene una medida de largo de largo de largo o sea aquí hasta allá tiene una medida de 490 centímetros 490 centímetros de largo tiene la altura la altura no de este lado de este lado no desde el lado de adentro porque siempre cuando tiramos el rútico dentro siempre el lado de arriba queda más alto que el de abajo o sea la altura del lado 10 de adentro que siempre la que se toma tiene una altura de 100 centímetros una altura de 100 centímetros y de ancho de ancho de aquí hacia allá tiene una longitud de 120 centímetros eso equivale a 5 punto 8 casi 6 metros cúbicos de agua coge este estanque o sea que pueden buenas cantidades de galones de agua este estanque ese es el filtro que luego en un vídeo le voy a a enseñar cómo hice este filtro y cómo funciona pero en este caso sólo nada más le voy a hablar sobre la pileta a esta pileta le hice 3 3 drenaje de agua 3 drenaje de agua que mayormente sólo uso nada más ese 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 de arriba y este este ya es para una emergencia para una emergencia en caso de que cualquier inquietud con los peces el agua que esté que no esté adecuada para los peces y los peces que estén moriendo entonces eso es para vaciar la pileta lo más rápido posible para cambiar el agua este es un tubo de tres este es un tubo de tres aquí tiene un tapón este también tiene un tapón y ese es un uno de dos mayormente ese es el desagüe que más uso ya ven que tienen hasta tiene una llave una llave está que es una llave una llave una llave en condiciones de agua que se muerde para sacar alguna en el fondo del estanque y este tubo de todo adentro tiene un codo un codo que apunta hacia arriba que ahí le tengo un tubo un tubo de tres también al igual al igual este otro este es el otro tubo que también tengo este tubo esto es esto o yo te refuerzo hoyito que se ven son para que los alevines de la tilapia no se vayan cuando hay alevines ahí se puede observar esa pileta está hecha para un volumen de 300 a 250 unidades de tilapia ya grande de una libra hacia adelante ya lo que es alevines se puede tener ya hasta cinco mil alevines se puse se pudiera tener pero inmediatamente ya para tener tilapia de una libre en adelante para que estén todo el tiempo fija en en este estanque no no más de de 300 unidad ahora mismo yo tengo alrededor de 210 unidades de tilapia en este estanque pero no forzó mucho tiene un buen oxígeno ahí pueden observar el oxígeno que tiene que es una bomba una bomba de aire le voy a mostrar la bomba de aire le voy a mostrar la bomba para que vean la capacidad que tiene esa bomba la tengo tapada para que no le caiga agua lluvia si llueve porque se puede quemar ahí se puede observar la bomba la bomba es una bomba de luces una bomba que tiene un consumo de 120 oa esa oxigena 110 110 litros de agua por minuto es de un estilo de 1744 gph o sea que es una bomba que tira bastante aire ya ven el movimiento que le da al agua al agua mantiene bien oxigenada el estanque ahí se puede observar y es una bomba que se puede utilizar con el inversor que solo consume 120 ua o sea que eso equivale a unos cuantos bombillos si son de estos bombillos amarillos que consumen 100 ua ya usted debe de imaginarse que dos bombillos de esos consumen más que esa bomba ya pueden observar le voy a mostrar le voy a colocar un poquito de alimento a la tilapia para que vean el tamaño que tienen esta tilapia ya con solo ya unos siete meses siete meses y pico ya tiene vamos a ver vamos a ver si quieren subir a comer ahí pueden observar el tamaño que tienen esta tilapia la más pequeña siempre son mayormente la hembra los más grandes siempre son machos siempre la hembra se queda un poquito más 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 pequeñas que los machos grabando desde lo alto para que se puedan apreciar bien ahí se puede observar todas esas las más pequeñas como le dije son mayormente mayormente las hembras siempre las hembras esas grandes siempre son los machos amigos ya pudieron ver de que esta hecha la pileta el estanque es la medida exacta de la misma que cantidad de metro cúbico de agua coge la tubería la medida de los tubos y espero de que este vídeo le haya gustado no tenga miedo a la crianza de tilapia no tenga miedo involucre métase que después que usted esté dentro usted le va cogiendo el lito no se asuste que eso no es como mucho lo pinta eso no es como mucho lo pinta la reproducción de tilapia es fácil es fácil en cualquier pedacito de su casa usted puede reproducir tilapia ya ve aquí el pedacito que es y me beneficio bastante de la misma así que espero de que le haya gustado el vídeo suscríbase en el canal comente y no olvide de darle ese like al vídeo así que amigos nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo